Bueno, ahí, yo creo que ya les dije Rosalía, me encantaría que venga Rosalía, creo que sería muy interesante. ¿A qué artista le gustaría ver? ¡Carol G! ¿Carol G? Que vuelva a Bad Bunny. Yo también amo a Bad Bunny, y mis hijos también, que son adolescentes. ¿Cuarenta, si juegues? No, no sé jugar. Yo para el cuarenta soy número uno. ¿Canelazo? Canelazo, sí. Bueno, sí, efectivamente es levantarse y no saber a qué hora llegas a la casa, ¿no? El teléfono no para. Bienvenidos al podcast. Qué bacán empezar esta segunda temporada a lo grande. El día de hoy tenemos no solo un invitado, sino dos invitados. Estamos con los chicos de FDK. ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Bien, estamos súper emocionados por entrevistar a una ministra. O sea, qué loco. ¿No es cierto? Sí, estamos súper emocionados. Muchas gracias por estar aquí. Nos encantaría darte la bienvenida, por favor. Romina Muñoz, ministra de Cultura. Bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo también muy emocionada de que me entrevisten. Así que gracias de verdad por la invitación. ¿Qué tal ha estado tu día? Ajetreado, ser ministro. ¿Cómo es esto de una agenda tan ocupada? Bueno, sí, efectivamente es levantarse y no saber a qué hora llegas a la casa, ¿no? El teléfono no para, pero son parte de las cosas. Y también es un trabajo muy hermoso porque también tienes la posibilidad de conocer mucha gente, de escuchar. Y a mí eso me parece muy importante. ¿Conociste el Nú? Claro, claro, es el presidente. Así que trabajamos. Lo entrevistaron, pues. Qué bien. Sí, nosotros lo entrevistamos. Es una persona súper chévere. Sí, muy chévere. Cállate fue el bien. Sí, yo también. A mí me quedó también muy bien. Es muy chévere. Ministra, esta entrevista está dividida en tres ejes temáticos. El primero es consumos culturales. El segundo es preguntas sobre anécdotas culturales tuyas. Y finalmente, políticas públicas. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta. Últimamente todos están así de que, ay, el concierto de Ben, el concierto de Bad Bunny, que no sé qué. Y, o sea, queríamos saber como que, ¿qué opinas? O sea, ¿qué opinas tú sobre este fenómeno de Bad Bunny, de esta nueva ola de música urbana? ¿Se relaciona con la cultura ecuatoriana? ¿Y quién le ha robado el corazón a todos tus jóvenes? Bueno, a mí me ha robado el corazón. Yo también amo a Bad Bunny. Y mis hijos también, que son adolescentes. ¿Cuál es tu canción de Bad Bunny favorita? Bueno, es que no sé los nombres, porque soy pésima por los nombres. Pero los escucho. Ahorita estoy en la cabeza con la canción que pusieron en el gimnasio. ¿Ves? Es como es... Es que yo soy pésima cantando. Pero, no, pero es genial. O sea, a mí me parece importante que haya una oferta cultural amplia. Yo creo que siempre hay maneras de conectar con lo local. Y justamente esa apertura, esa diversidad de gustos es lo importante. Así que, qué bueno. La segunda pregunta es, ¿hay personas que escuchan música para desestresarse? ¿Tú escuchas música para desestresarte del trabajo tanto que estás tan ocupada? ¿Cuál es la última canción que escuchaste? Bueno, a mí me... Sí, yo escucho música en las mañanas, sobre todo. Ya cuando llego al trabajo no me dejan, porque no me dejan sola. En la oficina está todo el tiempo gente. Entonces, ahora yo escucho en las mañanas Jessica Pratt, que es una artista del norte, que me gusta mucho porque es como muy suave. Pero bueno, sí, mi esposo le gusta mucho también la música. Así que todo el tiempo estamos escuchando música clásica. Es más, ministra, tenemos una actividad importante. ¿De pronto tienes Spotify? Sí. ¿Cuál es la última canción que le pusiste play en Spotify? Ay, no sé. ¿Puedo revisarla? Voy a ver, claro. Voy a ver ahora. Ahora veo así. ¿Puedo revisarla? Chévere. Ahí está. Spotify. La última canción que la ministra escuchó es una que se llama Anorak. La verdad, no. ¿Solo sabe eso? Nunca la he escuchado porque no tengo idea. Bueno, porque pongo mucha como la radio que ande. Puede ser. Bueno, está bueno, es como indie. Sí, ese es un modo. Yo ni idea de esa canción, pero bueno, no sé, música de viejitos, no sé. Oye, no estoy tan viejito, solo tengo 39 años. Solo tengo 39 años. Solo 39 años, sí. Sí, 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 perdón. ¿Cuál fue el último concierto o evento cultural al que fuiste? Todo el tiempo, ¿no? Paso yendo eventos y el que me impresionó mucho fue hace poco, fue una, por los 140 años del Archivo Histórico, la Orquesta Sinfónica Nacional tocó en el Teatro Sucre, no, en el Teatro Bolívar. Y fue un evento, o sea, tocó un repertorio ecuatoriano de arreglos muy, fue brutal, fue, estuvo muy bien. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue hace, la semana anterior. ¿La semana anterior? O sea, que eres barrera. Vos decidos, decidos. Bueno, todos los días hay eventos culturales, entonces realmente me pasó mucho. Yo ayer, o antes de ayer estuve en la, en el lanzamiento, en el estreno de la película, el preestreno de la película de Tania Hermida, de la última película. Entonces sí, es parte de mi trabajo. Ese es mi trabajo. También estar en enciertos, cine, teatro. Sí, sí, o sea, que sale. O sea, claro, salgo. Y viajas bastante. Sí, y viajo mucho en, a las provincias, estoy todo el tiempo yendo, entonces sí ando mucho en carro. Eso es, eso es una parte dura del trabajo, ¿no? Siempre viajar mucho tiempo viajando. Sí, sí, sí. También, el Santi dijo antes como que yendo a los teatros, no sé qué, pero ahora es como que diferente, ¿no? Entonces los viejitos siempre saben decir, ay, es que en mis tiempos, en mis tiempos sí sabíamos de arte, en mis tiempos sí sabíamos de música, que no sé qué. Incluso nos dicen que antes había más cultura. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que es falso. Yo creo que las generaciones cambian, los gustos cambian, los consumos cambian. Entonces, claro, ahora nosotros escuchamos en Spotify, efectivamente antes había otras tecnologías para escuchar, y creo que a veces no entienden nuestros consumos, lo que vemos, lo que escuchamos. A mí me pasa con mis hijos, por ejemplo, que yo siempre estoy muy preocupada del tiempo que están en los celulares, ¿no? Y luego de repente me digo, no, tienes que leer, y me enseñan y están leyendo, están leyendo un cómic, y hay otras maneras de comunicarse hoy. Entonces, creo que no, creo que cada generación tiene sus consumos, sus formas de cultura, sus procesos, y hay que valorarlos. Antes era solo en la radio. Sí. Televisión. Claro, televisión. Ahora tenemos incluso videos de 15 segundos que te enseñan matemáticas, historia, es loquísimo. Sí, sí, yo creo que hay una generación mucho más informada, y a mí algo que me gusta es que es mucho más empoderada de sus derechos, con mucha más resistencia a mí, entonces yo creo que es todo lo contrario, creo que hoy la gente está mucho más educada. Ministra, vamos a entrar a una sección de preguntas flash. ¿A qué voy con preguntas flash? Nos tienes que responder con respuestas súper cortas. Ese es mi problema, ¿ves? No puedo responder con respuestas. Solo es por esta sección, solo es por esta sección. Entonces, ¿artista nacional o internacional por el que pagarías la primera fila? Bad Bunny. No, 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 Rosalía, por favor. ¡Rosalía! ¡Ay, ya no, Rosalía! Ay, también me gusta full Rosalía. ¿Cuál es tu canción favorita? Es que soy pésima con las canciones, pero amo a Rosalía, o sea, me encanta. ¿Comida favorita? La pasta. ¿Cuál? La pasta, me gusta, bueno, mucho la carbonara, me gusta mucho, sí, las cuestas rojas, ¿no? Eso me, 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 pero sí, amo la, amo la pasta. Es que es súper rica. Ajá. ¿Canción que le dedicarías a un novio? Bueno, en este caso a tu esposo. A mi esposo, ¿qué canción le dedicaría? A ver, este, me va a matar porque no se me ocurre nada. Alguna romántica. Alguna romántica. O sea, una de Luis Miguel. Una de, no, me, ¿ves? Para eso Janet, hablando de canción de viejitas, me gusta mucho Janet. Hombre. O algo que me, que le dedicaría a mi esposo. Bueno, yo de hecho, a mí me pusieron Romina por Romina Power, quizás una canción de Romina Power con Albano. Ok, ok. ¿Arte urbano o arte tradicional? Arte tradicional. Ok. Festividad cultural, ¿qué más te gusta? La Bienal de Cuenca, me gusta mucho. La verdad no conozco esa, pero debe ser súper chévere. Hay que ir, tenemos que ir, es una maravilla porque es toda la ciudad, bueno, Cuenca que es una ciudad muy hermosa y toda la ciudad está, no sé, lanza para la Bienal, ¿no? Y están además, hay diferentes sedes, entonces es muy linda. ¿Leyenda favorita? Leyenda favorita. La de la Dama Tapada. Nunca he escuchado esa. La misma, Toña. La mía también. Ahora vamos a entrar a la segunda parte de nuestra entrevista, en que vamos a hablar mucho sobre anécdotas personales tuyas relacionadas a la cultura. ¿Estás lista? Estoy lista. Necesitamos que seas súper honesta. Ya, si no son preguntas cortas y rápidas, sí. Vale, vale, ya te puedes estallar. Hay veces en las que mi mamá me lleva a fiestas y mientras ella está bailando, bailando, yo estoy entre tres sillas y un saco que viene de mi mamá, mientras ella toma su traguito. ¿Qué piensa sobre la cultura chupística en el Ecuador? Bueno, yo creo que hay momentos para divertirse, hay momentos, pero hay momentos para también de tener opciones, otras opciones. Y efectivamente no siempre el alcohol debe ser la única opción de consumo. Y creo que ahí sí, creo que las nuevas generaciones son mucho más conscientes también de eso, de los excesos y del daño que te puede ocasionar a la salud y también a las formas de vida, a las relaciones familiares. Y cómo los excesos pueden dañar relaciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí, pues, un poco lo que hace el Ministerio de Cultura y Patrimonio, que bueno, yo ahora como ministra es parte de mi trabajo, es promover otras opciones de disfrute. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, ir a conciertos, la Orquesta Sinfónica, la Compañía Nacional de Danza, los museos, enamorarte de las obras, trabajar alrededor de proyectos artísticos. Entonces eso es justamente el trabajo que hacen los espacios de los cuales yo estoy a cargo, ¿no? Este es el trabajo del ministerio. Así que creo que hay que balancear. Creo que ahí tiene que haber momento para todo, ¿no? Pero la ministra sí se toma sus traguitos de vez en cuando. A la ministra le gusta el vino de vez en cuando. ¡Salud! ¿Podrías comentarnos de pronto algún secreto al momento de cocinar? ¿Cómo es tu rutina? ¿Consideras que la cocina también es un arte? Sí, me gusta cocinar. Bueno, no tengo ya tanto tiempo para hacerlo, así que disfruto más que me cocinen. Me encanta que me atiendan. Pero la pasta, sí, sí, amo. Amo la pasta de pomodoro, las pastas más sencillas, las pastas me encantan. Pero claro, creo que sí, la cocina efectivamente es un arte. O sea, es un talento. Y hay gente que tiene una capacidad para hacer, disfrutar sabores, ¿no? Que es impresionante. Yo tengo algunos recuerdos de mi infancia, de sabores que sé que yo nunca voy a volver a tener porque eran hechos por mi abuelo o por una tía que quería mucho y que murió y que cocinaba espectacular. Y siempre, claro, va ahí por ahí. Estos sabores vuelven, pero ya no van a estar. ¿Algún dato ecuatoriano que te guste? Bueno, la cocina ecuatoriana es deliciosa, todo el biche. La comida manaba me gusta mucho. Mariscos, mariscos, el encocado, el cebollado. Si la pasta fuera ecuatoriana, sería muy seguramente la pasta. La pasta también, ¿no? Y claro, hay todas las opciones. Pero me gusta mucho, claro, la riqueza, la variedad de comida ecuatoriana. ¿Y el cebollado, con canguil, con chifle o con pan? Yo soy mala guayaquileña. Me gusta con chifle. Sí, bueno, porque acá lo comen más con pan en Guayaquil, ¿no? Pero sí, con chifle me gusta más. Tenemos una pregunta súper interesante, tomando en consideración el tema de las redes sociales y de las tendencias, que el día de mañana subes algo a TikTok y puedes reventar. Digamos que una persona sube un video de una empanada y la empanada se hace famosa. ¿Qué platillo ecuatoriano crees que tiene el potencial de ser viral en redes sociales? Ay, es que hay tantos, ¿no? Es impresionante. La cazuela, con toda esa variedad. Tienes además olla de barro. O sea, en la cazuela, justamente, ¿no? Es una maravilla porque también tiene esta... Es tan vistosa, burbujeante, es interesante. Pero no sé, las ostras gratinadas, por ejemplo, que también tienen ahí un potencial. Nuestra comida es muy colorida y muy, muy, muy rica, ¿no? De corbiche, quizás, también, porque es fácil, ¿no? De comértelo. Para hacer un platillo se vuelve viral. ¿Le darías como una experiencia detrás del platillo? Te pongo un ejemplo. Sushi con ingredientes ecuatorianos. Claro, claro. Y además hoy hay como toda una tendencia de comer el sushi con maquello, ¿no? La asma. Pero sí, claro. Imagínate el tema igual de la empanada de viento gigante que hay en el centro. Yo creo que tiene el potencial inmenso de ser viral. Mira, en ningún otro lado del mundo hay empanadas tan grandes. Sí, sí. Y también la idea de compartir. Yo creo que la comida tiene mucho que ver con el deseo y la voluntad de compartir con otros. Y eso es lindo de nuestra comida y de la comida, por ejemplo, la empanada, porque es gigante. Tienes que compartirla con alguien más. Entonces, sí, ahí hay un potencial. El tigrillo. El tigrillo. Qué rico. Llegó el momento de hablar de moda. Ok. La cultura va muy relacionada a la moda. En cuanto a moda, ¿cómo es tu rutina como ministra para estar a la moda, para siempre tener una presencia chévere, juvenil? ¿Te demoras 30 minutos buscando tu outfit como yo o soy la única rorita? Bueno, sí puedo tardar un poco, pero sí soy muy rápida para vestirme, porque además es algo volando. Pero bueno, sí estoy muy atenta a redes, ¿no? En Instagram estoy atenta mucho al diseño ecuatoriano. Me gustan mucho las cosas hechas a mano. Respeto mucho el trabajo. Además, también es una herramienta. Hoy hay muchas comunidades de mujeres que han logrado también mejorar sus formas de vida a través justamente de la producción artesanal. Y entonces a mí sí me interesa mucho apoyarlas y estoy muy atento. ¿Tú utilizas ropa hecha por ecuatorianos? Utilizo ropa hecha por ecuatorianos. ¿Alguna prenda que de pronto tengas ahora? Bueno, ahora el pantalón tengo y los aretes. Son hechos de... Este es una... El pantalón es de una marca de Guayaquil que se llama... Ya me voy a... Le mal leer. Y estos aretes en Casa Kiki que recomiendo a todos que visiten. Cuando estás pensando en cómo vestirte, ¿cómo mires el tema de la moda? ¿Para un día casual? ¿Para un día de pronto lleno de eventos? ¿En qué te fijas al momento de escoger tus prendas? En la comodidad. Más que todo. Yo soy igual. Igual que todo el mundo. Sí. Yo cojo lo que veo ahí. Es que no soy tan así. Ya quisiera poder hacer lo que veo. Yo te decía así. Sí, soy más como... Pero sí pienso en la comodidad y en algo que pueda, sí, durar como... Todo el día, ¿no? Que pueda estar presente todo el día. Y de vanidosa tú, del 1 al 10, ¿cuánto crees que te pondrías? Sí, soy vanidosa. No, no mil. No mil. No soy de estar todo el día. Hoy estoy muy... Ya les conté porque estaba maquillada y peinada particularmente. Pero mi equipo, que está aquí atrás cámaras, se queja porque no me peino, por ejemplo. Así que no, no soy tan... Hoy fue una excepción porque vengo de una sesión fotográfica. Pero sí, sí soy... O sea, sí, sí... A mi estilo, sí estoy preocupada de cómo estoy, ¿no? ¿Sueles salir arreglada de tu casa o te maquillas en el carro, te vuelves a vestir en el carro? ¿Cómo es tu rutina como ministra? Sí salgo ya arreglada. Salgo, trato de salir arreglada porque en el carro ya empiezo al celular, a despachar, a trabajar. La mayor parte del trabajo, de hecho, la realizo en el celular, ¿no? Entonces estoy en eso y ya entro al carro y ya es... Me sumé... Sí, ya me fui. Mi mamá, en cambio, ella va por poco solo bañada en la casa y hace todo lo demás en el carro. No le alcanza el tiempo. ¿Nos puedes contar una anécdota que le haya pasado en fiestas de Quito cuando estaba farreando? Sobre todo de farra. Bueno, yo no he farreado tanto en las fiestas de Quito porque, bueno, soy de Guayaquil, llevo varios años casado con un quiteño, ya llevo, sí, cinco, seis años aquí en Quito viviendo, pero no he estado en fiestas farreadas. O sea, he estado siempre... La última vez que recuerdo estuve en el Parque de la Carolina con mis hijos viendo a la gente patinar, a los chicos patinar y viendo a las chicas alrededor. Bueno, viendo a los chicos porque se arman, ¿no? Tú sabes de estos campeonatos más informales y sí me gusta mucho compartir eso con mis hijos. Entonces recuerdo eso y, bueno, ver las chivas, pero no es algo que me atrae realmente. Segura, no nos estará mintiendo. ¿Cuarenta si juegas? Bueno, no sé jugar. Yo para el cuarenta soy número uno. Yo tampoco sé jugar. O sea, siempre me enseñaban, pero yo nunca aprendía. Sí, no, no, no. De hecho, para fiestas de Quito nos encantaría enseñarte a jugar cuarenta. Pues ahí voy a estar aquí para las fiestas de Quito. Canelazo, sí. Sí, lo disfruto. Entonces ya tenemos plan. Está todo grabado aquí. Vamos a entrar ahora sí a la parte final de nuestra entrevista y vamos a hablar ya sobre políticas públicas. ¿Listos, chicos? ¿Listos? Ok. ¿Qué tradiciones ecuatorianas le gustaría ver más presentes en la vida cotidiana? Obviamente de los jóvenes. ¿Y cómo lograrlo con tu trabajo? Bueno, yo creo que ahí una de las cosas claves, hablábamos de la comida y que yo creo que sí ya está cada vez teniendo mucho más apego, es este reconocimiento de la maravillosa producción alimenticia y gastronómica que tenemos. Porque no es solo la parte de la producción y del plato, de la cocción, sino los frutos que tenemos. O sea, es un país tan diverso, con tanta abundancia. Y creo que mi ministerio, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, sí, al igual que el Ministerio de Turismo en este caso, también ha hecho un trabajo importante empezar a generar esta conciencia, ¿no? De enamorarse de lo propio, de, sí, de abrazar tus sabores, tus tradiciones, tus colores. Entonces, ¿cómo lo hace el Ministerio de Cultura y Patrimonio? Dando información. Educando, básicamente. Dando información. Nosotros, ¿qué hacemos? Atendemos, damos, somos una institución. Bueno, yo no sé si les comentaba, pero tenemos cuatro orquestas, tenemos 18 museos y centros culturales, tenemos 11 archivos. ¿Y quién no conoce esos museos? Y ahí es, ese es uno de los retos más grandes que tengo ahora en este poco tiempo de sesión, ¿a ustedes en sus colegios les llevan a museos? Sí, no muy seguido, pero a veces, a veces sí. ¿Cuál fue el último que te llevaron? El anterior año. ¿Y cuál fue? ¿Te acuerdas? Nos llevaron al Museo del Alavado. Ah, claro. A mí igual fue el anterior año. Me llevaron al Museo del Agua y conocimos full cosas. Lindo, sí, son espacios lindos. Y claro, está, bueno, Quito es una ciudad muy privilegiada en ese sentido porque tiene alrededor de 100 museos. Así que es una ciudad desde la que más número de museos y espacios artísticos tiene. Pero sí, bueno, yo creo que lo que hacemos nuestros espacios es justamente eso, ¿no? Concientizar y generar este vínculo identitario. Invitar a las niñas y niños a ser curiosos por su historia. Y ese es el trabajo que hace y es lo que podemos nosotros más bien empujar, fortalecer. Como ministra, ¿qué plan cultural nos recomiendas para este fin de semana? Lectura. ¿Tienen libros? Sí, ya tenemos. ¡Tienen libros! ¡Tienen libros! Y este es el año de la lectura y la oralidad. Es algo que estamos impulsando mucho en el ministerio. Y es el año de la lectura y oralidad porque estamos repotenciando las bibliotecas comunitarias. Y también porque acabamos de sacar una política del libro, la lectura y la oralidad. Que es la primera vez que se hace una política desde la creación del ministerio. El ministerio tiene 17 años y estamos muy contentos con este trabajo porque ha sido un trabajo enorme en poquísimo tiempo. Así que, por eso, a leer. ¿Les gusta leer? Sí. Yo leo full. ¿Sí? Sí. La verdad, yo no leo tanto, pero alguna que otra vez sí se me antoja leer un poco. Sí, a leer, a leer. Eso sería el desafío de este fin de semana. Y, bueno, hablando de como los nuevos proyectos que tienes, en las redes sociales, como que, ¿qué proyectos tú tienes para insertar la cultura en todo el tema de Instagram, de TikTok, de todo esto? De hecho, te estuvimos estoqueando y no sabemos por qué no tienes TikToks. Ya tengo. No vimos TikToks tuyas. Sí. Ni reels en Instagram, de hecho. Ya tengo TikTok y tengo, tengo, y Instagram sí, soy mucho más activa en Instagram. Sí, muchísimo más. Sí, sí, sí. No, pero TikTok ya tengo, ya tengo hace dos semanas, dos, tres semanas. Yo misma hago mis TikToks. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, sí, he aprendido. ¿Te costó hacer TikToks? Me costó, no entendía, al inicio, y luego ya, ahora sí, ya se me hace, ya se me hace mucho más. ¿Y qué tipo de TikToks te gusta hacer? ¿De baile? ¿De lip-sync? Bueno, tú ves que todavía las tendencias no las conozco tanto, pero sí me gusta mostrar. He estado como muy probando a donde voy, mostrando el lugar en el que voy contando. ¿Cómo blogueando? Sí, blogueando. Eso, blogueando. A eso sí, a eso es el blogueando. ¿Ves? Eso todavía no reconozco. Entonces, desde hoy eres blogger. Ok, soy blogger. ¿De pronto algún proyecto que tengas en mente para mostrar la cultura ecuatoriana por medio de redes sociales? Sí, bueno, eso es, justamente yo creo que uno de los trabajos más grandes que estamos haciendo desde el ministerio es acercar al público para que la gente entienda cómo funciona, qué hay, cuántos espacios culturales existen, que esté atento. La mayoría de nuestros espacios son gratuitos y eso es algo que la gente no sabe. Entonces, hay que difundirlos. Hay un trabajo maravilloso en diferentes rincones del país. Por ejemplo, ¿qué lugares son gratuitos? Está el Centro Cultural Chillogallo. Es una biblioteca que está al sur de Quito, donde durmió Sucre antes de la Batalla de Pichincha. Y es un lugar hermoso que, de hecho, tenemos que ir. Les invito ahora que vayan, a que vayamos, porque funciona. Es una casa antigua donde tenemos un museo y una biblioteca y la gente la usa muchísimo, ¿no? Y esto es un lugar muy especial porque tienen proyectos comunitarios, sobre todo con niños y niñas que están en situación de movilidad, que tienen a sus padres trabajadores informales y que no saben a dónde ir y van a este lugar. Así que es muy bien aprovechado por la Comunidad del Sur. Y tenemos el Museo Nacional, que es gratuito y que tiene una colección prehispánica maravillosa y también una colección de arte colonial y de arte contemporáneo y moderna, donde van a descubrir muchas mujeres artistas que es importante conocer. Y la gente siempre se sorprende cuando entra a la sala de arte contemporáneo y dice, no, no sabía que habían tantas mujeres en el arte. Tenemos todo, el MAC. La mayor parte de nuestros espacios son gratuitos. Ministra, te vamos a dar situaciones, es decir, como planes, y tú nos vas a decir como a dónde debería ir. Por ejemplo, fin de semana familiar. Museo Nacional. Museo Nacional. Una cita. Museo Nacional. Museo Nacional. No, una cita, hay que ir a una cita a la Orquesta Sinfónica Nacional. Ah, genial. ¿Y cómo se puede ver cuando hay conciertos? ¿Cómo podemos estar enterados de todo? En las redes, en el Instagram de las orquestas, en los Instagram de los museos, de la Compañía Nacional de Danza. Sabían que tenemos una compañía con tres elencos fabulosos que también les invito a visitar. Hay que ir a los Instagram. Tenemos una agenda virtual. El ministerio tiene una agenda virtual en donde está recopilado todas las actividades de todos nuestros espacios, por mes, por día, por tipo, por lugares. Así que, más bien, a visitar esta agenda virtual. Y ahí van a encontrar toda la información por ciudades. Está dividida por ciudades. Les invito a que la revisen. Y el último es salida escolar o salida universitaria. ¿A dónde? Es que ese mes me basa por el Museo Nacional. Es que el MAC tiene un juez, Fancy. Hay tantos lugares. El Camilo Egas, el MAC. Claro, ahorita lo estoy pensando desde la gente que estamos en Quito. Pero el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo en Guayaquil, ha dado un giro sumamente valioso gracias a la nueva dirección. Entonces, hay conciertos, hay proyecciones, hay conversatorios. Más bien, hay que estar atentos porque es una red fantástica. Tenemos 18 espacios, 18 museos. En Cuenca también, el Museo Pumapungo, con una de las colecciones etnográficas más fascinantes. Así que hay que estar atentos de todo lo que pasa en nuestras redes. ¿Cómo se logra desde el Ministerio mantener viva la cultura tradicional? Los juegos, trompos, cosas así de juegos antiguos, en medio de tantas tendencias nuevas. Imagínate, los niños ya no juegan con las mismas cosas de antes. Ahora es más conectarse online, jugar con videojuegos, más que salir a la cancha, jugar con trompos. ¿Cómo puedes mantener esto vivo? Bueno, el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene un listado de festividades, juegos tradicionales, emblemáticos, patrimoniales. Y de hecho, hace una semana entró a la lista de Patrimonio Inmaterial el trompo en Cotacachi. Pero es un trompo gigante que se lanza sobre una roca y es un juego bastante particular porque toda la ciudad se vuelca a la calle a este juego, a jugar. Y bueno, lo que hace el Ministerio a través de unos informes que hacen los GATS o hacen las universidades o hacen varios especialistas, van postulando este tipo de juegos, nosotros hacemos un análisis del significado histórico de estas tradiciones y hacemos esta declaratoria. ¿Y para qué te sirve esta declaratoria o entrar a estos listados? Te ayuda a cada ciudad, a cada parroquia, a cada comunidad a promocionarte turísticamente. Porque ofreces algo que la otra ciudad no va a ofrecer, entonces se convierten en emblemas turísticos que atraen mucha gente y atraen una economía. Y ese es un poco el trabajo del Ministerio de Cultura y Patrimonio que está tratando de fomentar, ¿no? De decir, ¿qué podemos dar como país? Experiencias. Y el Ecuador tiene unos lugares, ya hablábamos de la comida, pero tiene un paisaje, tiene unas tradiciones únicas que hay que aprovechar. Chicos, ¿ustedes cómo se divierten ahora? Yo me divierto jugando fútbol en la cancha y a veces en los videojuegos. Sí, o sea, a veces también leo cuando estoy medio aburrido y no tengo nada que hacer. ¿Qué videojuegos te gustan? Me gusta el Fortnite y el Rocket League. Te queríamos proponer algo como ministra. Hoy en día en Fortnite muchos artistas terminan haciendo eventos dentro del juego. Sí, sí. Entre esos Marshmallow, The Weeknd... Eminem. Eminem, eso. Sería genial tener un artista ecuatoriano en Fortnite. Es verdad, es un reto, pero lo voy a subir también con el ministro de turismo, no sola. ¿Qué artista ecuatoriano te gustaría que esté en Fortnite? Bueno, no, yo, claro, yo, bien es artista ecuatoriano, ahorita se me acaba de venir, alguien tú dices de viejitos, ¿ves? Pero se me acaba de venir Patricia González, que es una artista ecuatoriana que me conmueve mucho. A mí me gustaría la máquina camaleón. La máquina camaleón es excelente. Y estoy pensando en esta artista pelirroja, que trabaja mucho con la música barroca. ¿Do Blanco? No sé, no sé, esta chica es una que trabaja mucho con la música muy barroca y ella, su estilo... Mira la Chesa. No es Mira la Chesa. Ahorita para mí me está labrando en chino porque yo no entiendo nada de esas músicas ecuatorianas. Hay que escuchar música ecuatoriana, sí, hay que escuchar música ecuatoriana. ¿Cómo promocionan los artistas ecuatorianos en medio de tantos artistas internacionales? ¿Cómo les podemos dar la importancia que se merecen los artistas ecuatorianos? Porque la verdad, con todos esos nombres, sí, o sea, sí, sí creo que sean buenos. Sería genial que ellos puedan poder oír a estos artistas ecuatorianos que muchas veces están a un lado. Sí, no, y ese es uno de los retos más grandes. Entonces, justamente lo que estamos haciendo, bueno, estamos impulsando una línea de internacionalización. Nosotros tenemos unas líneas de fomento que son fondos concursables que ofrecemos para que los artistas puedan, de hecho, apoyarse y también impulsar sus proyectos. Tenemos una importante línea que es la línea de movilidad, que es la línea quizás mucho más apetecida porque permite a los artistas viajar. Y eso creemos que es una de las inversiones más importantes que podemos hacer porque también es una manera de que lleven la experiencia del Ecuador afuera. Otra cosa que estamos haciendo es apostando mucho por la inversión extranjera audiovisual en el Ecuador porque el cine es una ventana al mundo y necesitamos que el Ecuador se abra al mundo. Entonces, es decir, hacer más películas ecuatorianas. Y más películas ecuatorianas, pero también que hayan películas extranjeras que se filmen en locaciones ecuatorianas y que haga que el Ecuador sea un lugar apetecido, un lugar que es donde quiero ir porque lo vi en tal película, porque lo vi en esta serie de Netflix. Entonces, quiero ir a tener esa experiencia donde se paró Brad Pitt, no sé, donde se paró. Claro, esa es un poco la idea. Y por eso sí estamos tratando de trabajar en ese sentido. Y también, algo que hemos hecho, hemos empezado a detectar a través de las embajadas qué tipo de producciones culturales de artistas o gestores o trabajadores del arte ecuatoriano se están dándose y empezarlas a difundir a través del ministerio. Esas son como las estrategias para ir ya posicionando a estos autores, que hay tantos, hay tantas. ¿Y festivales de música? Festivales de música. Bueno, acá ahora el festival quizás es más importante, se lo están haciendo a través de los municipios. En el caso de Quito, Fest, es a través de los municipios, pero hay una transferencia, los municipios tienen una partida presupuestaria, hay una competencia, hay una obligación legal con plata para que ellos inviertan en cultura, así que invertir en cultura y arte a los municipios. Ya saben. ¿Algún artista o banda especial que te gustaría tener en nuestro país? De pronto que estos músicos vengan acá y conozcan de nuestra cultura. ¿Qué banda te gustaría tener aquí en el Ecuador? Bueno, yo creo que ya les dije Rosalía, me encantaría que venga Rosalía, creo que sería muy interesante para muchas mujeres también y creo que hay un importante consumo de arte de mujeres, así que creo que es interesante, que me parecería interesante. ¿Qué artista le gustaría ver aquí? Carlos G, que vuelva a Bad Bunny, claro, la gente no terminó de poder entrar, fue tan cotizado. Faltó una fecha. Que faltó una fecha y que se hizo fiesta en la calle, claro que sí. Definitivamente, ministra, para nosotros ha sido un honor tenerte aquí en nuestro programa, en nuestro podcast. Gracias. Esperamos que no sea la última vez que te podamos entrevistar y pues nos ha encantado básicamente conocer de la cultura ecuatoriana, pues, por parte de ti. Muchísimas gracias por la invitación y aquí estaré, pero bueno, yo también quiero preguntaros algo. Claro que sí. A ver, un artista ecuatoriano. Ay, ya, ya me llevaste. Sí, es que mi hermana escucha, pero no va a ser los nombres. Mi mami a veces escucha a uno que creo que es ecuatoriano, pero no estoy segura, que se llama Audi. Audi, buenísimo, claro. Audi es genial, por supuesto. Fausto Miño. Fausto Miño, claro. ¡Eso, claro! Y pintores. Pintores, artista visuales, guayasamín. Hay que ir a los espacios. Las niñas necesitan aprender más sobre la cultura ecuatoriana. Ahí está nuestro trabajo. Mi última pregunta, y eso ya es curiosidad mía. ¿Eres coleccionista? Me gusta coleccionar, sí. ¿Qué coleccionas? Bueno, yo colecciono, sí, bueno, libros, es lo que más hay en mi casa. En mi casa hay libros en todos lados. ¿Coleccionista de libros? Porque mi esposo es escritor y estaba muy sumergido en el ámbito de la literatura, entonces ya no se puede poner un libro más. Pero me gusta coleccionar arte ecuatoriano. Entonces sí hago, tengo una pequeña colección de artistas jóvenes. También he hecho mucho mi colección con intercambios de texto, obras, así también he hecho. Pero sí, y es una colección que amo, que la disfruto muchísimo. Yo en cambio soy coleccionista de ropa. Es un buen hobby ese. Ministra, ¿qué se viene para ti? ¿Cuáles son tus proyectos que deseas impulsar? Si bien es cierto, hoy nos trajiste un libro que hiciste tú. ¿De pronto estás trabajando en más cositas personalmente que deseas impulsar también? Sí, yo tengo una investigación guardada. Está ya listo el libro, solo es una sentada a mandarle al editor y ya. De la primera artista mujer en recibir un reconocimiento público en 1918. Se llama Rosario Villa Gómez. Este es un proyecto investigativo que yo hice hace varios años. De hecho, en el 2018 hice la exposición y desde ahí me senté a escribir y efectivamente tengo el libro ya listo. Pero asumí la dirección del Museo Nacional y ya entré en una locura y no lo cerré. Entonces, quiero sacar, este es uno de mis proyectos personales que quiero impulsar, paralelamente al trabajo del ministerio, porque está ya listo y solo es de sacarlo y ya. De darle el empujoncito. Sí, de darle el empujoncito y cerrar ese capítulo. Pero sí, yo a futuro sí quiero retomar algunos proyectos también en ese sentido que tengo pendientes. ¿Te gustaría escribir un libro de tu experiencia como ministra? No, ¿cómo? No sé si haría un libro de mi experiencia como ministra. Aunque yo creo que en los trabajos de investigación, cuando haces un trabajo investigativo o ensayístico, siempre tus experiencias personales se van filtrando ahí. Pero tengo un proyecto, si quisiera hacer mi doctorado, esto lo tengo pendiente hace mucho tiempo. Y tengo pendiente, que tiene ya como un tema, ¿no? Es trabajar sobre artistas, escultoras de principios del siglo XX a nivel regional. Y ya tengo muy detectado la investigación. Y en eso sí me quiero concentrar cuando ya, pues, cerramos este capítulo. Cuando cierre este capítulo, al que espero sí tener el tiempo suficiente para cerrarlo, porque hay muchos proyectos sobre la mesa, sí quisiera ya dedicarme a la docencia, porque he dado clases 15 años, y a ese proyecto investigativo. Excelente. Oye, como te decía, para nosotros ha sido un honor tenerte aquí en el programa. Esperamos que te haya gustado el programa, que te haya gustado el podcast. De hecho, ¿has estado en otros podcasts? No. Bienvenida. ¿Tiempre hay una primera vez? No. Y más que todo, Romy, ¿de qué forma te podemos encontrar en redes sociales? Y nos encantaría que le cuentes a todas las personas que nos están viendo en este momento, de qué forma se pueden enterar más sobre los eventos culturales de Quito y sobre todo de todo el país. Gracias. Bueno, gracias. Yo estoy encantada de estar aquí, de conversar con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por la generosidad y la sintonía. Bueno, me pueden encontrar en mi Instagram como ro0000 y en TikTok. No estoy segura cómo estoy en TikTok, pero lo voy a ver en este momento. Para que le sigan. Para que me sigan. Pero creo que la mejor manera de encontrar lo que hace el ministerio es a través de su Instagram, también de sus redes. Y creo que tiene Facebook, Instagram, el ministerio. Estoy como RominaMunozP84 en el TikTok. No soy tan mala tiktokera. Pueden ver. Ah, ya tienes algunos tiktokers. Ya tengo algunos. Varios. Vamos a irles a seguir todos en este momento. Bueno, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos como FDK Education. Y síganle a ella también. A todos, de hecho. Sí. Síganlos a todos. A mí, a la Lu, a todos tienen que seguir. Más bien, recuerden que ellos los pueden encontrar como FDK Education. A mí como Juancid22. Y no olviden que todas las semanas estamos subiendo podcast sobre temas de cultura, sobre temas de educación y sobre todo, sobre temas de cultura popular. Les mando un fuerte abrazo. Esto fue la segunda temporada de nuestro podcast. No olviden darle un gran pulgar arriba. Comentar. De hecho, yo siempre dejo una pregunta en los comentarios para que la gente pueda debatir. Y me encantaría dejártela a ti. ¿Qué pregunta podríamos dejar en la bandeja de comentarios para que la gente pueda debatir sobre cultura ecuatoriana? ¿Qué pregunta podríamos dejar? ¿Algún tratillo? ¿Algún evento? Sí, yo creo que pudiéramos preguntar sobre cuántas artistas mujeres, ahora que hemos estado hablando de mujeres y hemos estado hablando de artistas visuales. ¿Cuántas artistas mujeres visuales conocen? Nombren artistas mujeres ecuatorianas aquí abajo en los comentarios. Esos tres no tenemos idea. No. Pero investigad. Y además de darle el me gusta, también acuérdense de suscribirse. Ya somos más de 140 mil suscriptores. Bye. Chao. Chao.